Están haciendo un operativo del tránsito, espacio público. Ahora, ¿cómo se atreven a venir aquí donde la gente vive del espacio público? Hay un plan parcial que no permite ni mejoras a locales y todos trabajamos en el espacio público. Están negándole el derecho al trabajo a la gente que trabaja en Naranjal y Arrabal. Están atentando contra una comunidad de gente buena y trabajadora. ¿Cómo puedo? ¿Hay que ser? Me dijo que él iba a ingresar. Por eso te dije, ¿qué estaba esperando? ¿Estaba aquí en la puerta esperando a la señora mía? Estaba esperando a la señora mía para abrir el garage, para entrarlo ahí. Para entrarlo, te dije eso. Pero el vehículo no lo puede dejar acá. Si no lo ibas a ingresar inmediatamente... ¿Pero tú hasta dónde me voy con el hermano? ¿Lo tiro al río o qué? ¿O lo voy a otro o qué? Coloque el vehículo por fuera del cerramiento. ¡Está acá! ¡Pero a dónde? ¡Está acá! ¡No sé por dónde iba! Tiene uno bien cansado de mi puta trabajo, hermano. ¡Viene a mi casa y no puedo! ¡No, joder! No voy a otro y no puedo ir. No puedo ir. No voy a ir bus. ¡No me voy! No me voy a ir. ¡No, joder! No me voy. No me voy a ir. No me voy a ir. Yo vivo ahí. Cerrame esa hijueputa puerta que ahora se centra los ladrones ahí y ya acabo de ajustarse. Una administración municipal que con su operador urbano, el EDU, no nos da soluciones, no nos compran los predios, no nos reubican, no nos dan alternativas de vida. Quieren sacarnos, se siente uno es como presionado, como vayasen antes de que lleguemos, vayasen antes de que tengamos que pagar una indemnización a nadie, una compensación a nadie. Mira que están cortando la luz a todo el mundo también. Sí. ¿Por qué no se sentaron con los líderes comunitarios y nos explicaron y nos dijeron vamos a hacer una intervención porque hay unos cargos abandonados, nosotros también aceptamos eso. Es un atropello que nos vengan a nosotros a intimidar, porque estamos siendo intimidados de una manera horrible. No sé, todos estamos aquí en expectativa porque llegaron fue con el antimotines, la policía, el tránsito, espacio público. Dicen que es un procedimiento de seguridad. Pero qué seguridad si aquí son todos trabajadores. Mire toda la gente que está en estos momentos parados, son camelladores, son trabajadores. ¿Qué están haciendo aquí? Perjudicando el negocio, perjudicando el trabajo de la gente. Dígame, vea lo que están haciendo, levantando carros. Está muy bien que quieran hacer limpieza, pero no es el procedimiento como ellos lo están haciendo. Aquí no van a pasar, no van a entrar a la gente ni nada, todo parado, no sabemos qué pasó y qué nos ordenó ese operativo ni nada, eso no se sabe. Aquí no avisaron nada para que la gente fuera con sus carros, que hagan una historia, que hagan un grupo ese. ¿Crees que aquí vamos a hacer desorden? Aquí la gente es muy pasiva, sino que no sé qué pasó, que no avisaron. Si le avisan a la gente, la gente guarda sus carritos, ¿sabes? Ahora que la gente está trabajando, es una fuente de trabajo aquí, entonces ¿cómo hacemos? Si hay una manera sin trabajo, entonces ¿cómo vamos a ir a trabajar? ¿Vamos a trabajar a la FARC o qué? ¿A quién le desgracemos esto al señor presidente o qué? ¿Qué están haciendo? Mostrándole, intimidando a la población para que tenga que ir de todas maneras. Porque el hecho de presentarles el ESMAR acá es precisamente un fortín que tiene la policía de acosar, de asustar a la población. Le están mandando cartas al inquilino y el inquilino no es el que tiene que recibir la carta de expropiación, hay que entregarseles a los garcedes o al propietario del local. Están haciendo las situaciones totalmente al revés. La presencia de estos señores de la Policía Nacional, que son los amedrentadores, que son los que asustan a la población para que se mantenga inerme, inmóvil y callada, fueron los primeros que llegaron al barrio hace dos horas. Después llegó la policía, el tránsito, espacio público y todo. Un operativo muy bien organizado. O sea, esto no se hizo por casualidad. Esto fue algo que hace parte de las estrategias que tiene el actual alcalde de la administración para desalojar a la gente. Es una cosa injusta de que uno pagando un arriendo por acá y no pueda cuadrar su carro al frente de su negocio, de donde está pagando el arriendo. Eso es injusto, pues. ¿Y que le llevaran algún carrito? No, pero uno por los mismos compañeros, uno por los mismos compañeros sufre. Porque es que por aquí llevamos gente con muchos años de estar trabajando acá en este sector. La comunidad también debe participar del buen vivir con el barrio porque tenemos el ejemplo de esa volqueta al fondo. Lleva 18 meses en el punto. Si en estos momentos es un botadero de basura, arriba hay un lago que se hizo, que se formó una cuestión de agua y está levantando mosquitos. Además que la volqueta se ancló y también tiene un criado de los mosquitos. Fuera de eso tiene ratas y 18 meses que ni la chatarrizan ni la mueven. En ese caso, ese carro lleva un poco de días ahí, pero hay que esperar que el dueño necesita para arreglarlo. ¿Entiendes? ¿Y ustedes que trabajan en la calle, cómo van a hacer de ahora en la calle? Ah, eso es lo que vamos a ver, cómo nos vamos a sustituir. ¿Qué podemos hacer nosotros si no nos dejan de entrar los carros? ¿Cierto? ¿Qué podemos hacer? Esperar a ver qué opina el alcalde o el gobierno, qué es lo que va a hacer con nosotros. A mí se me llevaron la carpa, se me llevaron, bueno, está bien, me colaboraron así con unos carros, pero como a mí y a los compañeros míos, se les llevaron las sillas de los negocios, llegaron recogiendo las de una, sin siquiera hablar con los dueños de los negocios. Hubieran hablado con los dueños, hubieran llegado con un procedimiento mucho más normal, mucho más serio y mucho más callado. Este operativo no trae beneficio para la comunidad, nunca. Lo que trae es terrorismo. La gente está asustada porque el hecho de que le llegue a uno un señor de estos, de vestido de robot, al metérsele a uno, al espacio de uno, lo asusta a uno. Eso es terrorismo lo que están haciendo. No es nada a favor de la comunidad, sino en contra de la comunidad, en contra de la población. Lo de hoy es la revelación violenta de ese otro medirantamiento jurídico y escrito. Porque a ellos le han llegado cartas, pero usted se va mañana y le damos una platica, porque si se ha pasado mañana, no se la damos. Y si no se va mañana, ni se ha pasado mañana, de todas formas dentro de tres días venimos con estos señores y los sacamos. O sea, es un mal mensaje que da la institucionalidad en contra de la ciudadanía del Naranjal, donde se justifica, entre comillas, por temas de sanidad, de toma del espacio público. Pero realmente este operativo va detrás de un proyecto urbano que tiene la alcaldía y que no ha sabido concertar con la comunidad para desarrollar este proyecto, donde se han violado los derechos humanos, donde se le han violado los derechos fundamentales a los ciudadanos del Naranjal y que hoy nuevamente hacer este operativo manda un mensaje de agresión y no de concertación y diálogo con la comunidad y que es muy preocupante y rechazamos esta forma donde el alcalde Aníbal, no solamente acá, sino en diferentes lugares de la ciudad, viene desalojando, persiguiendo a la comunidad. Sigue el otro operativo más fuerte, como es el caso del Oasis, ya está anunciado y hay otros operativos de la ciudad que nos parece muy preocupante porque no se les brinda alternativas reales a la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!